Realmente un acto muy emotivo y un aniversario más en la ciudad de Bellavista, fundada por Pedro Ferrer, que indudablemente el legado de Ferrer es muy importante por los tiempos que estamos viviendo, por las circunstancias. Un hombre que defendió el federalismo, que se basó en los principios de las autonomías, de las provinciales, de la defensa de las instituciones democráticas. Así que hoy más que nunca ese legado de Ferrer es importante recordar este nuevo aniversario de Bellavista. Sabemos todo lo que fue Ferrer para la provincia, por lo tanto rescatar esto y como decíamos, el compromiso de las generaciones actuales y futuras de hacer honor a ese legado de Ferrer. La verdad que vivimos una fiesta muy linda, muy emotiva, sobre todo el tiempo nos ayudó, así que nos regaló Dios un hermoso día. Y bueno, acostumbradas al espectáculo que nos regalan las instituciones escolares en quien depositamos cada una de las organizaciones de los actos patrios y hoy, como en el caso de la Fundación de Bellavista, siempre la encargada es la escuela cabecera número 16 porque lleva el nombre de Pedro Ferrer, así que venir a saludarle a las chicas que son colegas mías, la verdad muy, muy emotivo y muy lindo todo lo que han organizado toda la comunidad porque hubo docentes, alumnos, padres y bueno, la verdad que muy lindo y por supuesto desear a mi querida ciudad un muy feliz cumpleaños. Finalizando este su último año de mandato, ¿cómo vio la relación con la provincia? Bien, yo siempre soy muy prudente, muy respetuosa de las instituciones, creo que si alguien está donde está es porque llegó por los votos populares, así que trato siempre de separar eso. Más allá, como dije en mi discurso, trato siempre de mediar en cuanto a las diferencias, pero creo que se puede hacer buena política o política partidaria, inclusive políticas en acciones y decisiones políticas sin ofender a los demás simplemente como lo hago yo, levantarme todos los días y poner la impronta necesaria para que se gestionen las cosas, para que se logren y hoy a casi cuatro años de mandato, creo que he dejado mucho para mi ciudad y creo poder estar a la altura de circunstancias y decir que es lo que yo quería de la política, utilizarla como un servicio para estar a la altura de las circunstancias de las demandas de la comunidad, así que muy satisfecho.